El equipo de Morena en Coahuila informó de la desaparición de uno de sus candidatos locales, Ismael Aguirre Rodríguez, quien compite por la alcaldía del municipio de Nadadores. El encargado de difundir la noticia fue Armando Guadiana, candidato a la senaduría de Coahuila, quien llamó a una conferencia de prensa, esta mañana, en la que detalló que hace dos días no se sabe de Aguirre Rodríguez, nos avisaron, la esposa del señor Ismael Aguirre Rodríguez, más conocido como el Canelo, el candidato nuestro de la coalición de Morena a la alcaldía de Nadadores, nos dice la señora. Ahorita está precisamente en la agencia del Ministerio Público en Monclova, presentando la denuncia correspondiente, pero fue el día de antier, martes, cuando desapareció, dijo Guadiana, al aparecer el hombre salió a comprar unos refrescos para acompañar la comida y pues ya no regresó y ya lo han buscado por todos rumos, amigos y familiares. El teléfono celular lo dejó en la mesa porque él dijo no, voy por unos refrescos, ahorita regresó, contó Guadiana. El hecho cobra relevancia pues el viernes pasado, el candidato del PRI a diputado federal por Piedras Negras, Fernando Purón, fue ejecutado por un sicario al salir de un debate. De acuerdo a los datos aportados por el hermano y la esposa de Aguirre Rodríguez, este salió de su vivienda hacia una tienda el pasado martes 12 de junio a las 3 de la tarde y ya no regresó. Tras abrir una carpeta de investigación por los hechos denunciados, la Fiscalía General del Estado puso en marcha los protocolos de búsqueda e inició en coordinación con los cuerpos de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno, un operativo para la localización de Aguirre Rodríguez. Guadiana resaltó que desde el 7 de junio pasado, informaron de las amenazas de muerte que están recibiendo los candidatos y específicamente el morenista que compite por el municipio de De Francisco I. Madero. Conata Návalos, para quien ayer, el representante del PES solicitó al INE medidas de seguridad. Más información en el blog del narco.com.